El Eterno Prestiglio, Estima y Amor Sacra patria, yo vivo suelo, dulce abrigo y sus viento nos da Amor y limpio, azul de tu cielo, viva siempre el trabajo y la paz Muchísimas gracias, pueden sentarse por favor Sin más preámbulo, escucharemos las palabras de la niña Melanie Beldelgado De la Escuela Grano de Oro de Siquirres, la recibimos con un cariñoso aplauso Buenos días Mi nombre es Mel Anivel, vengo del circuito 06 De la Dirección Regional de Limón, Escuela Grano de Oro Voy a hablar, voy a decir una oratoria que se trata del medio ambiente Espero que le guste El respeto por la naturaleza es, en primer lugar, una cuestión de sentido común El mundo contemporáneo tiene una especie de adicción al consumo Siempre queremos más cosas, más novedades Quien paga esto es la naturaleza, la mayoría de las personas Especialmente de las sociedades ricas, poseen una visión optimista e ingenua Tiene una forma de actuar basada en el derroche En la idea de que siempre habrá más de todo Dios hace al hombre, partícipe de un dominio sobre la naturaleza Pero siempre sometido a él Con un espíritu de respeto y responsabilidad Dios creó la tierra para que nosotros seamos destinatarios de ella Y así continuemos la obra creadora del Padre Por eso debemos de cuidarla Para que nuestros hermanos puedan disfrutar de ella La reciban como herencia Y también sea una vía de conocimiento de Dios Si queremos respetar la naturaleza Debemos encontrar individual y colectivamente otro estilo de vida No solo se impone a consumir productos más ecológicos También hay que consumir menos Esto no significa volver a estructuras primitivas Pero podemos encontrar pautas de vida más sencillas La lección es nuestra Formar una sociedad global para cuidar la tierra Y cuidarnos unos a otros O arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos Y de la diversidad de la vida Para cambiar el mundo necesitamos de todo el mundo E ir a las fuentes mismas de los problemas Mejor aún prevenirlos La prevención es la victoria Que está a la altura de las facultades distintivas De la condición humana Saber para prever Prever para prevenir Actuar a tiempo con decisión y coraje ¡Gracias!